Muy bienvenidos una vez más aquí a este programa Mejor Cada Día. Gracias por acompañarnos. En el programa de hoy vamos a hablar acerca de la educación para el desarrollo y la integración, un tema que sin duda interesa a muchos padres preocupados por ofrecer los mejores valores a sus hijos. Pero antes de pasar a tratar el tema, vamos, como hacemos siempre, a nuestro espacio de opinión pública. ¿Qué es lo que 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 considero que es vital que actualmente haya asignaturas que se dediquen únicamente a tratar sobre esos temas y sobre todo cuando estamos hablando de niños. Porque es importante que los niños tengan solidaridad desde pequeños y que aprendan ese tema. Pues sobre eso está muy bien, pero también les tienen que dar sus clases de religión, de moral, de como yo, que aprecié el catecismo de memoria y esas cosas. Pues porque se debe concienciar al ser humano desde pequeño en la bondad, en la caridad, en el ayudar al prójimo y no en el egoísmo, en lo que es el valor por el dinero, sino el valor por la humanidad en sí. Sí, pues porque me parece que al venir a un país, son un ciudadano más y tienen los mismos derechos que otra persona aquí para integrarse en este caso en el sistema escolar. Yo creo que sí, porque así, como vienen de otro mundo un poco más bajo que el nuestro, pues entonces que se pongan al nivel y que estén todos más o menos en la clase, que estén todos más o menos igualados. Los chicos inmigrantes que vienen aquí, pues tienen que ponerse a la altura porque tienen la obligación de estudiar y de sacar a su familia, que ha hecho el sacrificio de venirse de Perú o de Ecuador. Sí, debería de haberlo y debería de haber otras clases impartidas a los alumnos de ese colegio para que aprendan a aceptar a esos niños que vienen de fuera, para que aprendan a asimilar por qué vienen y sean empáticos con ellos. No ya solamente que sean de fuera, me parece que entre otra persona ya hay un enriquecimiento propio, pero si ya viene de otra cultura me parece que es más amplio. Pueden aportar conocimientos de su cultura, de sus costumbres, de su religión, bueno, su religión, pues bien, aquí tampoco hay que ver, pero sobre todo conocimientos de tener un amiguete de otras culturas, de otros conocimientos, de otras estancias, de otras vivencias. Yo creo que les aportan muchas cosas, es la vivencia de sus países, su estilo de vida. Pues nuevas culturas, nuevos conocimientos y que sea una sociedad intercultural donde todos podamos aprender de todos. Sí, pues básicamente por lo mismo, porque es otra forma de integrar y debe haberlo. Hombre, si pueden integrarse yo lo veo mejor, que estén todos en la misma clase, ¿no? Pero si no puede ser porque los niños no responden, no pueden, pues claro, que tengan otras clases. Hombre, con discapacidad tienen que tener la accesibilidad necesaria, lógicamente, porque los niños no van a tener, no van a poder, porque no van a poder tener acceso a la cultura y a los conocimientos, cuando precisamente por tener una minusvalía, precisamente tienen que hacer un esfuerzo supletorio para alcanzar el objetivo que tienen planteado, ¿no? Sí, me parece positivo que estén los centros adecuados para que todos los niños tengan los mismos, las mismas posibilidades a la hora de acceder a todas las instalaciones de los centros. Gracias por todas esas opiniones. Pasamos ahora a conversar con nuestra invitada de hoy. Ella es Ana María Saba, es maestra de educación infantil y también profesora de primaria. Muy bienvenida al programa, Ana María. Muchas gracias. Vamos a hablar acerca de un tema muy interesante, todos lo son, pero este, si cabe, es más interesante todavía porque vamos a hablar de educación para el desarrollo y la integración. No solamente educamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes para que sean el día de mañana profesionales, sino también para que sean personas. Así que la integración es muy importante. Ana María, ¿qué es la educación para el desarrollo? Bueno, es una nueva asignatura que se está dando ahora en los colegios públicos. Digo públicos porque no se da ni en los concertados ni en los privados, ya que no hay subvención para ello, ¿vale? Pero en el caso del colegio en el que tú trabajas, ¿es concertado y si hacéis algo? Hacemos algo, pero no es la asignatura en sí, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta asignatura se imparte, bien sea por el profesorado del colegio o por alguna ONG que viene de fuera. Nosotros viene una ONG de fuera, que es ADRA, y ella hace esta labor, pero no como asignatura, lo hace como algo extra. Entonces no hay subvención, hay subvención para algunas cosas, pero para otras no. No se nos iguala a los centros públicos. Entonces, como iba diciendo, es una asignatura que, como bien dice, es para integrar al alumnado, para ayudarle a comprender que lo más importante no es estudiar, sino también educarse en valores, en valores tan importantes como el civismo, como la justicia social o como, por ejemplo, ser solidario con los demás. Por cierto, el colegio en el que trabaja Ana María es el colegio adventista de Sagunto, ¿no es así? Sí, sí, sí. Ese es. ¿Qué valores principales ensalza esta educación para el desarrollo? Nos has comentado algunos de ellos. Sí, la verdad es que, sobre todo, la solidaridad. ¿Por qué? Porque aprendemos de diferentes culturas, aprendemos cosas de otras culturas que pueden parecernos muy diferentes o nos pueden parecer muy raras y, sin embargo, son bastante cercanas a las nuestras. Aprendemos de las vivencias de otras personas y muchas veces somos empáticos con esas personas, porque al ver lo mal que lo están pasando o a ver lo dura que es la vida, tú te pones en su lugar y empatizas. También la justicia social, los derechos humanos, que son muy importantes también, que en muchos países no se están teniendo en cuenta. Y también, por supuesto, la convivencia. La convivencia con los demás yo creo que es un valor difícil de llevar a cabo. ¿Qué importancia dan a estos valores los colegios, especialmente los colegios cristianos como el colegio en el que tú trabajas? Pues el lema de nuestro colegio es Educando en Valores y por lo que nos desvivimos los profesores, ya no solo por enseñar matemáticas o castellano, es porque el niño el día de mañana sea alguien que sea una persona íntegra. Una persona íntegra necesita de muchos valores. Entonces, educamos desde lo más básico, desde a que los niños tengan unos hábitos para la vida, hasta cosas tan básicas como poder ser mejor persona cada día, compartir nuestras cosas con los demás, ayudar al otro si está en alguna dificultad. Pues son cosas que a lo mejor otros niños son tan egoístas que no quieren hacerlo. Pero yo creo que hoy en día es vital, porque la educación de hoy en día en muchos centros se centra sobre todo en que el niño sea excelente a nivel académico, pero la parte del carácter del niño no se tiene tan en cuenta. Además, es interesante porque, como decíamos, el colegio en el que trabajas es un colegio cristiano, pero muy centrado en esos valores. Hay muchas familias que no comparten, bueno, a lo mejor son ateas o agnósticas, pero llevan a sus hijos a un colegio cristiano. ¿Por qué piensas que ocurre esto? Pues la verdad yo creo que precisamente porque educamos en unos valores que hoy en día se están perdiendo. A veces esos valores en casa a lo mejor los papás no lo pueden transmitir, porque no pueden predicar con el ejemplo precisamente, y en el cole sí que lo pueden vivir los niños y lo pueden disfrutar. ¿Puede comenzarse a inculcar esta educación para el desarrollo y para la integración? Muy importante, porque es un valor a destacar. ¿Se puede comenzar a inculcar ya en primaria? Sí, 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 por supuesto. Incluso desde la etapa de infantil se puede realizar. ¿Y de qué manera se realiza esta integración o esta educación para el desarrollo y para la integración? Pues la verdad es que se imparte por el personal docente o por una ONG, como he mencionado antes. Entonces se realizan varias clases a la semana o al mes, depende de la dinámica que se quiera realizar, y entonces o bien el profesor o bien la ONG lleva a cabo varias actividades. Lo más importante es destacar cosas culturales y cosas que nos hagan empatizar con los demás, como por ejemplo el día del niño, el día del trabajador, el día de la pobreza infantil. Entonces, sobre todo en estas fechas se realizan actividades muy especiales y muy vinculantes que pueden hacernos pensar y reflexionar sobre el estado de muchos niños que se mueren de hambre en el mundo, por ejemplo, que muchos niños a lo mejor tienen tantas cosas en sus casas y no son conscientes de todo lo que tienen y de lo que están rodeados. Entonces hay que hacerles reflexionar y estas fechas nos vienen muy bien. Y luego también hay proyectos anuales. Los proyectos anuales se pueden llevar a cabo si el centro lo desea. Es algo opcional. Estos proyectos hay que imaginarse o inventarse un título chulo para este proyecto, como por ejemplo compartir.com, o niños de colores, o sembrar igualdad. Son algunos proyectos que algunos colegios han realizado y precisamente estos proyectos aparecen en la página web, por ejemplo, de la ciudad o del municipio de donde pertenece este colegio que lo ha llevado a cabo. ¡Qué bueno! ¿Y cómo se preparan estos contenidos? ¿Qué herramientas se utilizan? Bueno, la verdad es que para prepararlos hay que tener en cuenta que esta asignatura no es una asignatura evaluable, ¿vale? Es una asignatura para disfrutar. Entonces la ley te da la serie de contenidos que tienes que utilizar. Y lo más importante es ser consciente que en cada actividad que realices tienes que trabajar un valor. Y ya está, no hay más contenido que realizar. Interesante. Creo que incluso existe un Premio Nacional de Educación para el Desarrollo para los colegios públicos y concertados. ¿Es así? Sí. La verdad es que es el Premio San Vicente Ferrer que en el año 2009 se empezó a llevar a cabo y se hace precisamente para estos colegios que llevan a cabo proyectos tan chulos como los que acabo de mencionar. Entonces, este proyecto y este premio que se realiza es un premio para el profesorado, para que se forme, para que sepa cómo impartir estas clases, porque muchas veces te pillan una asignatura de nuevas que, vale, integración, valores, muy bien, pero necesito que se me forme. Entonces este premio en sí consiste en llevar a este profesorado que ha ganado el premio, a este colegio que ha realizado el proyecto y ha ganado el premio, a diferentes charlas, a diferentes sitios para prepararse, incluso a visitar diferentes países que hoy en día lo están pasando tan mal en el tercer mundo. Entonces es una experiencia muy enriquecedora, que eso el día de mañana ayuda en las aulas mucho más que un papel impreso para saber desarrollar cuatro ideas básicas. Bueno, una de las mejores maneras para educar para el desarrollo y para los valores, valores tan importantes como son la solidaridad, la justicia social o los derechos humanos, es la práctica. La integración de alumnos inmigrantes y alumnos incluso con discapacidad en los centros, vamos a hablar de ello. Por eso me gustaría que tratáramos estos dos temas comenzando por el tema de la inmigración. ¿Qué problema se enfrenta un niño inmigrante en la escuela, Ana María? Vale, ante todo quiero dejar claro la connotación de la palabra inmigrante. Ser inmigrante, cuando nosotros nos referimos a inmigrante, muchas veces tiene connotaciones muy negativas. Entonces no hay que pensar así. Nosotros los profesores no pensamos así. ¿Por qué? Porque en el aula tenemos inmigrantes desde Marruecos, desde americanos o desde Suiza. Entonces ese inmigrante, da igual la nacionalidad que sea, hay que integrarlo. Y ese es nuestro trabajo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues ante todo es hacer que se sienta a gusto. Da igual que los primeros días no nos va a entender, porque obviamente no nos va a entender. Pero por gestos, sonriendo, darle una caricia, etcétera, un abrazo, él se va a sentir a gusto. Y obviamente integrarles no es tan complicado como mucha gente se piensa. Sobre todo cuando son pequeños, cuando están en la etapa de infantil o en la etapa de primaria. Cuando son tiernos y el aprendizaje y son como esponjas, que lo beben todo. Entonces yo creo que no es nada difícil integrar a los niños inmigrantes en las aulas. ¿Y qué problemáticas piensas que encuentran estos niños inmigrantes cuando llegan? Pues la problemática es un poco el espacio nuevo. Se encuentran en un sitio que no conocen y también el profesorado y los compañeros. No conocen nada, vienen, a lo mejor han tenido que viajar por fuerzas mayores o simplemente porque quieren vivir una experiencia diferente y están aquí. Y nosotros los tenemos que integrar. Y la dificultad que más veo que tienen es el simple hecho de, al principio, no hacerse con el sitio o con los compañeros. Primero, por la cultura, porque pueden ser muy diferentes. Y segundo, porque no se saben comunicar. Claro. Y en este punto, el hecho de comunicarse, porque muchos de ellos vienen con lenguas distintas al español. ¿Existen clases de refuerzo, apoyos? ¿De qué manera conseguís poner a estos niños para que puedan hablar con otros niños en la misma lengua o incluso relacionarse con vosotros? Pues la verdad, sí. Tenemos clases de apoyo, tenemos un profesor de apoyo y creo que en todos los centros tiene que estarlo. Dependiendo del horario que tenga el profesor y dependiendo de los niños que tiene, porque también la problemática que hay ahora mismo es que cada vez tenemos más niño inmigrante y es verdad que hay que atenderlo a todo y hace falta más profesorado, todo hay que decirlo. Entonces, este profesor, dependiendo de los huecos que tiene, se lo lleva en un aula aparte y trabaja con él, sobre todo lo que es el idioma. Pues empezando desde caligrafía, escritura, el alfabeto, que para muchos es totalmente diferente que el nuestro, etc. Entonces, el profesor de apoyo hace mucho por estos niños. Sí, sí. Yo no sé, ¿los niños cómo lo reciben al niño inmigrante? Quiero decir, ¿tú ves en primaria y en infantil que hay problemas de este niño es diferente y lo apartamos o realmente se consigue generar un clima, un ambiente en el que, bueno, es diferente pero todos lo somos? Yo creo que hoy en día la sociedad está más abierta a este tipo de gente inmigrante porque antiguamente el que el niño sea de Marruecos o que sea subsahariano, el color de piel diferente o tal, era como un poco de rechazo. Pero hoy en día, sinceramente, no. No veo dificultad para que un niño se integre y me refiero a nivel racial. Después, a nivel conductual puede ser diferente porque también depende del niño. El niño también tiene que hacer lo posible por integrarse porque por mucho que los compañeros hagan todo lo posible por darle una buena bienvenida, por ayudarles en todo momento, por ayudarles con los deberes si no entienden algo o en el patio, compartir el bocadillo o jugar con él. Si el niño está retraído y no quiere poner de su parte, tampoco se puede hacer mucho, la verdad. El idioma es una dificultad que enfrentan también en la cultura, decías, y en la cultura pues muchas veces también la religión incluso, ¿no? Vienen con religiones diferentes. ¿Se ayuda de alguna manera a los niños a entender esa religión? ¿Existen alguna especie de asignatura como religiones comparadas o algo así para que los niños puedan entender? ¿Se habla de religión en las clases para que pueda ser visto de forma natural? Ojalá existiera esa asignatura que dices tú. La verdad es que en primaria no. Nosotros, porque somos un colegio cristiano, sí que tenemos la asignatura de Biblia. Y obviamente enfatizamos cosas de la vida de Jesús y también enfatizamos cosas relacionadas con los valores. Obviamente tenemos alumnado de diferentes culturas y a veces sí que hemos podido comparar. Y el mismo alumno, cuando ya es más mayor, quinto o sexto de primaria, que puede explicar las diferencias y tal, puede hablar y comparar las dos religiones y los niños verlo y verlo como algo normal. No tiene por qué ser diferente. Hay que aceptar a los demás y precisamente la asignatura de Biblia que nosotros tenemos hace eso, hace mucho hincapié en que todos somos iguales, en que todos hemos sido creados de la misma manera y obviamente los niños lo ven como algo normal. Te puedo contar el caso de unas familias que tenemos que son de China y tenemos varias y obviamente ellos tienen una religión totalmente diferente. Pero ves a estas niñas que están tan integradas y cuentan y comparan y lo ven tan natural que hasta los papás ya lo están empezando a ver natural. Entonces no creo que sea un impedimento el que hayan tantas religiones en el colegio o no o tantas razas. Sinceramente creo que es totalmente lo contrario, muy enriquecedor. Y un poco redundante a lo mejor, pero ¿qué aporta un niño inmigrante a la clase? Uf, aporta muchas cosas. Muchas cosas porque enriquece. La palabra es enriquecer por todos los lados. Desde el idioma, que ya hay niños que dicen palabras en chino. Tenemos mucha variedad de alumnado, de aprender culturas. Por ejemplo, nosotros hacemos fiestas diferentes donde estamos comparando diferentes culturas. Y claro, es muy enriquecedor porque el niño se está dando cuenta de que hay más cosas que lo que él conoce, que su propia cultura o que lo que está viviendo en casa. Y por supuesto también el compañerismo. Hay veces que se han hecho amigos inseparables de por vida y ha dado igual de la raza que sea y del origen que sea y de la religión que sea. Con lo cual yo creo que la palabra es enriquecedor, sobre todo. ¿Y por contra qué aporta la clase al niño inmigrante? Yo creo que la clase al principio, sobre todo, lo que puede aportar es un tipo de estabilidad al niño. Porque al principio viene tan perdido que se tiene que acomodar. Y creo que los compañeros lo que les aporta es estabilidad, que esté a gusto en la clase y poco a poco ya viene todo lo demás. Que se haga más amigo o menos amigo de algún que otro compañero, que se ayuden más o menos o que compartan más o menos. ¿Qué son, Ana María, los mediadores interculturales y cuál es su papel en el centro educativo? Los mediadores interculturales no están dentro de los centros educativos. Están sobre todo en las asignaturas en los centros públicos. Pueden estar porque el gobierno lo pone ahí y lo está pagando. Pero no están en todos los centros y es una pena. Un mediador cultural puede ser una persona que no haga simplemente de traductor entre el inmigrante recién llegado y el profesorado y el alumnado. Sino que sirve para aproximar la cultura del inmigrante con la del alumnado. Para exponer, para explicarles cómo se vive en ciertos países, para enseñarles incluso anécdotas y vivencias que de alguna u otra manera seguramente no vivirían. Hemos hablado un poquito de la integración de niños inmigrantes, pero también hay otro colectivo que tal vez a veces es un poquito discriminado y queremos también integrarlo. Es el colectivo de discapacitados. Yo no sé, Ana María, si todos los centros están capacitados para atender a los niños discapacitados y me gustaría saber qué requisitos necesitan tener los centros para permitir su acceso. Pues la verdad es que no. No todos los centros están capacitados para esto. bien por la geografía del sitio. El lugar demográfico donde se encuentra puede resultar dificultoso para un niño discapacitado que tenga que ir en silla de ruedas, por ejemplo. Si no hay ascensores, si todo es escaleras, si es zona de montaña, todo pedregal, obviamente este niño, por muy buen colegio que sea, los papás tienen que plantearse otro centro más apropiado. Pero a veces estos centros no están adecuados porque no tienen subvenciones y porque no tienen apoyos y no tienen ayudas para serlo. Entonces, los niños no están tan integrados muchas veces por este factor físico que presenta el colegio, porque a veces por el personal docente está más que integrado y por el alumnado también y por el resto de compañeros y por el resto de personal del colegio lo está. Pero físicamente el lugar no es apropiado para él. Y también otras dificultades que pueden darse es que no haya personal adecuado. Puede haber un profesor de apoyo, pero igual ese niño necesita un especialista más cualificado y que llegue a sus necesidades especiales desde la raíz. Y un profesor de apoyo no lo puede hacer porque no está preparado. Igual si estuviese más preparado o si se estuviese formando más, sí que lo estaría. Bueno, pues desde luego creo que los niños discapacitados, tanto los niños discapacitados como los niños inmigrantes, tienen el mismo derecho también a optar a la educación pública, a la educación también de colegios concertados, de colegios privados. Y es una lástima que por culpa de estos centros que no están adaptados o temas económicos tal vez y de profesorado, pues no puedan hacerlo porque lo que has dicho antes es muy interesante, enriquecen a la clase. Exacto, es una pena, sí que es una pena, sí. Bien, ciertamente los valores no se estudian en los libros. La solidaridad, la justicia social o los derechos humanos que fomentan una sociedad más justa y mejor deben experimentarse y deberían estar presentes en cualquier centro educativo. Muchas gracias, Ana María, por habernos acercado esta educación para el desarrollo y la integración. A vosotros. Bien, amigos, vamos en estos momentos a ver ese resumen de las principales ideas del programa de hoy. Nos vamos, como siempre, en pocas palabras. La educación para el desarrollo sensibiliza, forma y genera conciencia entre los estudiantes. Se compromete con valores de solidaridad, justicia social y derechos humanos. Programas de acogida, cursos de español, etc., ayudan al alumnado inmigrante a adaptarse. El plan de acogida del alumnado inmigrante se sigue en todos los niveles educativos. Es necesario conseguir una educación apropiada para las personas con discapacidad. La mayoría de los estudiantes con discapacidad se concentra en la enseñanza pública. Y hasta aquí el programa de hoy. Ya saben que tienen a su disposición la web hopmedia.es, en la que pueden disfrutar de interesantes programas de televisión y también de Radio La Carta. Y además, ya saben que tienen esa página quecurso.es, donde van a encontrar interesantes cursos totalmente gratuitos. Y, por supuesto, si desean hacernos llegar sus opiniones, sus dudas o propuestas para futuros temas que a ustedes les interesen, pueden escribirnos al programa Mejor Cada Día al correo electrónico info arroba hopmedia.es. Nos vamos, pero ya saben que les espero en el próximo programa. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias!